DURU, una pregunta. El suelo de la cocina está lleno de pastillas. ¿Buscabas algo? No, nada. Ah, una carta para la señora Perian. No, déjala. No es para nadie. Buscaba un analgésico, pero cuando lo fui a agarrar, se cayó al suelo. ¿Duru? ¿Qué pasó? ¿Quién llamó a estas horas? ¿Pasó algo malo? No, no. El que llamó fue Arasa. Arasa. Ya no quería dormir y me llamó. Lo calmamos cantándole una canción. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, cariño. Miren, por favor, no lo vuelvan a hacer. No vuelvan a hacer estos escándalos que ella se puede enterar. ¿Ya se fue a dormir? Sí, ya duerme. Bueno, vete a dormir también, que ya es tarde. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Duru, por favor, no digas nada a nadie. No quiero que nadie lo sepa ni que se salga de control. ¿Shahin tampoco lo puede saber? No, no. No, no es el momento. Todavía no. Cuando sea adecuado, yo voy a hablar con él. Estoy exhausta. Por favor, vamos a dormir de una vez. Te acompaño para taparte bien. ¿Crees que yo no puedo ni acostarme sola? ¿O se te olvida con quién estás hablando? Claro que no, abuela. Y como si alguna vez dejaras que se nos olvide. Pues que no se te olvide nunca. Yo no soy alguien que se deja tumbar por una enfermedad. Perian Emgan puede perder a veces, pero nunca se va a rendir. Y ustedes, que son mis nietos, tienen que comportarse a la altura. Abuela. ¿Me dejas dormir contigo esta noche? Ah, ¿por qué, hija? ¿Ahora eres una niña como ella? Me lo echo de menos. Quizás quiero regresar un momento a mi infancia. Cuando éramos niños nos dormíamos en tu regazo. Y Jan tampoco está. Estoy sola. Está bien. Vamos a dormir. Mi bebé grande. Vamos. Ven. Vamos a iluminar un poco la noche. Jefe, por favor, ya vámonos. Será todo un espectáculo. Jefe, la policía puede pasar por aquí. Nos van a ver. Ay. Cuidado. Ven. Jefe. Ahora. Mejor nos olvidamos de esto, ¿sí? Volvamos a casa. ¿Lista? Vámonos, Jefe, por favor. Púdrete, Amet Karada. Vámonos, Jefe. Jefe, corre. Qué belleza. Jefe, por favor, ¿alguien nos puede ver? Jefe, corre. Jefe, corre. Ay, pero ¿qué hiciste? Por Dios. Aishan, no te enojaste porque llamé a Durú, ¿no? Ya viste cómo estaba el niño, no tuve opción. No, claro, no te preocupes por eso. Es solo un bebé y ella es su madre. Además, mira lo tranquilo que se quedó. ¿Y empezamos con el proceso? No sé, ¿qué te parece? ¿Qué proceso? El papeleo de matrimonio. Ah. Revisé la lista. Lo más lento es el certificado de salud. Podemos ir a sacarlo mañana a primera hora. Sí, está bien, pero tengo trabajo por la mañana. ¿No podríamos dejarlo para la tarde? Claro, seguro. Está bien. Se hizo muy tarde, así que te puedes quedar si quieres. No, está bien, mejor me voy. Como dije, trabajo temprano. Tengo que ir a casa y organizar unos papeles. Pero nos vemos mañana. Ok. No, tranquilo, no dejes solo a Jan. Yo ya me voy. Bueno. Cuídate mucho. Dijiste que no se puede hacer nada. No hay ninguna esperanza. Siempre va a haber esperanza. No estás triste. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Ya te lo dije. Deja de pensar en eso. Sí, abuela, pero parece que ya te rendiste y no quieres pelear más. No me he rendido, pero debo seguir siendo racional. ¿Es que alguna vez has visto a tu abuela rendirse ante algo? Nunca. Yo lucho hasta el final. Y todavía me queda mucho por hacer. No pienso ir a ningún lado hasta no arreglarlo todo. Siempre el trabajo. Deja de pensar en eso ahora. Te has pasado la vida dándonos el mejor hogar posible. Es hora de que empieces a pensar en ti, ¿está bien? Promételo. Ustedes lo son todo para mí. Si no los tuviera, mi vida no tendría ningún sentido. Mientras pueda seguir luchando por ustedes, voy a estar satisfecha con toda mi vida. Te prometo que te concederé dos cosas y voy a ser feliz si puedo cumplir mi promesa. Primero harás. Ya olvídate de eso, abuela. Si vas a intentar convencerlo de que esté conmigo, prefiero que no lo hagas. No quiero que nadie esté conmigo obligado. Ni chantajes ni amenazas. Que cada quien viva lo mejor que pueda. ¿Y qué pasó con el consejo que me acabas de dar? ¿Ahora te vas a rendir? ¿Ah? ¿Recuerdas que yo no me rindo? Mira, si tú amas a Aras, tienes que luchar por él hasta el final. ¿Está bien? Ya no hace falta, abuela. Yo no quiero entrometerme entre ellos. Y tampoco quiero causar la tristeza a nadie. Da igual. ¿Cuál es la segunda promesa? Ya lo verás. Lo veremos todos juntos. Vamos a saldar todas las cuentas. Bueno, ahora a dormir. Vamos, corazón, mi niña preciosa. Te quiero mucho. Y yo también. Vamos, que ya es muy tarde. Espera, deja que me gire un poco. Así está mejor. No te pienso soltar. Cuando llegue el momento, no debes tener dudas para poder terminar el trabajo. Por tus hijas, por tu madre, y por Berna, por todos. No te pienso soltar. No te pienso soltar. Ferda está en llamas. ¿Dónde está? Tiene que venir rápido. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre, Ferda? Tu dad te llamó. Y te mandó un mensaje. Parecía algo urgente, por eso lo leí. ¿Qué dice? Ferda está en llamas. ¿Qué significa? ¿Es un código secreto para conquistar chicas? ¿Pero de qué hablas? Lee. Jefe, el Ferda está en llamas. ¿Dónde está? Tiene que venir pronto. Estoy llamando desde el puerto, jefe. Se está incendiando. Se va a hundir pronto. Rápido, jefe. Ameth, ¿qué te pasa? Me encantaría ver la cara que pone, ¿sabes? ¿Qué crees que va a hacer ahora? Deprimirse. Esto no es nada comparado con todo lo que me ha hecho sufrir en mi vida. Lo merece. Le di donde más le duele, directo al corazón. ¿Y si se entera que fuiste tú? ¿Cómo se va a enterarme que fuera el único enemigo de Ameth Karadá? Por favor. ¿Estás seguro? ¿Y si hay cámaras de seguridad en el puerto? Conozco a los empleados. Idris me hizo el favor de desactivar las cámaras. Tranquila, no pasará nada. ¿Y? Te saliste con la tuya. ¿Contento? Contento es poco, querida Julieta. Estoy extasiado. Debí hacerle más daño. Por ahora será suficiente. ¡No! Encuentra al culpable ahora mismo. No estoy para juegos. Me duele el pecho y me sofoca tu ineptitud. Si digo que lo encuentres, es que lo encuentres. Jefe, Idris dice que las cámaras no funcionan. Se quejó con la compañía de seguros, pero nadie viene a repararla. Mira, el yate es lo de menos. Me compro otro. Pero tienes que encontrar quién fue que lo hizo. Yo me encargo de los trámites del seguro, ¿bien? Sí, señor. Hablamos luego. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ayar. ¿Sí? Tengo que hablar contigo. ¿Cómo fuiste capaz? No entiendo de qué habla. ¿Cómo pudiste contárselo todo a Duru? Se suponía que ibas a guardar el secreto. Pero si yo no le dije nada, no sería capaz de hacerlo. ¿Y cómo se enteró? ¿Quién más se lo pudo decir? Creo que encontró sus medicinas y prescripciones. ¿Cómo que las encontró? ¿Acaso no las escondiste? Sí, las escondí. Quizás... tenga que ver con esta carta de Duru. ¿Cómo? Sé que el suicidio es egoísta. Sé muy bien que busca castigar a los que quedan atrás. Pero mi muerte va a ser un alivio para ustedes. Hasta para ti, abuela. No tendrás que seguir sacrificando tu vida por una nieta que siempre se va a desmoronar ante cualquier inconveniente. Por Dios. No puede ser verdad. Buenos días. Estás durmiendo más de la cuenta. No es normal ni para ti. Mira el desayuno que te preparé. ¿Amet? 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 Me diste un susto, Amet. Estaba bromeando. Pero qué salto pegaste. Qué grito. Sí, me asustaste. ¿Cómo puedes amanecer tan contento? ¿No te quemaron tu yate anoche? Ay, por favor. Si tengo a la verdadera Ferda, ¿qué importa un bote? Podemos comprar otro cuando vayamos de luna de miel. Ya basta. Te estás acelerando otra vez. ¿Te preocupé mucho? Sí, mucho. No entiendo por qué te preocupas así. Uno no se muere de nada. Anoche dijiste lo mismo. ¿Verdad, Amet Karada? ¿O se te olvida cómo te desmayaste? Los años no pasan en vano. Mírame. No me pienso morir contigo a mi lado. Y no me digas, viejo, que estoy en la flor de la vida. Hay que esperar a los nietos. Si dejaras de meterte con Ayshan y Aras, nos darían un nieto pronto. Esos dos se aman. Tendremos un nieto fuerte y guapo. Yo ya me rindo con eso. No me importa que hagan lo que les dé la gana. Ellos ya son adultos, que decidan cómo arruinar sus vidas y que luego no vengan llorando. Y por favor, que ni se te ocurra decirle a Ayshan que chantajeaste a Aras para que se casara. No. Por favor, quiero que me lo prometas. Y ya, que vivan como quieran. Ya se chocarán contra la realidad más adelante. Claro. Si el señor Aras vuelve a estar con Duru después de haber enamorado a mi hija, te juro que le parto la cabeza. Amet, por favor, no te metas en eso. No quiero que te metas en esa relación, ¿entiendes? ¿Entiendes? Bien, bien. Pero... tú también tienes que prometer algo. Si Aras llega a romper el corazón de mi hija una sola vez, vas a dejar que me la cobre. No te preocupes por eso. Si alguien le hace daño a una de mis hijas, tú no llegas. Se las verán conmigo. Oye, esa es mi ferda. Una rosa con espinas, pétalos apasionados y espinas destructoras. Siempre que tenga la rosa, puedo aceptar la destrucción. Ayer, mi nieta... Tampoco lo puedo creer. Literalmente se iba a suicidar. Por eso encontré el suelo de la cocina todo lleno de pastillas. Luego vi la carta y la rompió cuando le pregunté. Creo que... cambió de opinión cuando se enteró de lo suyo. ¿Por dónde empiezo a arreglar esto? No me he muerto y ya se desmorona todo. No debí haberse lo dicho. No quiero que sufra. Buenos días. Casi estoy lista. Solo me falta terminar el café. Así que arréglate. Vamos a la clínica. Hablé con varios de mis amigos de Estados Unidos y me pidieron tus análisis. Vamos a encontrar al mejor oncólogo del mundo. No te preocupes. No voy a ningún sitio, Duru. ¿Cómo que no vienes? Te volviste loca, abuela. Eso es lo que te pregunto yo a ti. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Dime qué es esto, Duru. Gracias, mi Rosa. Que lo disfrutes. ¿Otra vez? ¿Qué pasa, Ferda? No es nada. ¿Cómo que nada? Dime. Anda, ¿qué te pasa? Anoche también lloraste. Me di cuenta que me vigilabas mientras dormía. Sí, Ahmed. Anoche te desmayaste delante de mí. Es normal que ahora esté muy asustada. Psst, mírame. Mírame. Sabes lo que siempre dicen, que del amor al odio solo hay un paso. Sé que me amas, pero con ese carácter puedes terminar matándome de un disgusto un día de estos. Hay historias de amor llenas de dolor y sangre, Ahmed Karada. Y sí, soy capaz de matar por amor. A tu lado, soy inmune a todo. Cambiemos de tema, por favor. Bien, no te enojes. Esto me gusta. Que te preocupes por mí. Que me prestes atención y cariño. Incluso que llores por mí. No tengas miedo. Te aseguro que no me pasará nada. Los dos vamos a vivir una larga vida, hasta envejecer juntos. Mi Ferda. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Ah? Quizás si no tuvieras responsabilidades lo entendería. ¿Pero tu hijo? ¿Tu hijo, Yang? ¿Cómo le puedes hacer esto a él? Abuela, yo no... ¿No lo pensaste? ¿Ni siquiera pensaste en las consecuencias? ¿Ah? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Abuela, lamento lo que iba a hacer. Lo siento mucho, pero... No podía más con el dolor que estoy sufriendo. Todo el dolor se me vino encima. Y no lo sé. Perdí el control. La tristeza me superó. Me sentí muy sola, abuela. Eso no es excusa, Duru. No es excusa. Escucha. Si crees que el mundo gira en torno a ti, sin tener en cuenta a nadie más que tú, claro que te vas a sentir sola. ¿Y todo porque harás término contigo? ¿Ah? ¿Es eso? Está bien. Perdiste a tu papá. Y perdiste a tu mamá. Pero así como los perdiste, yo también sufrí y perdí a mi hija. Al menos tu dolor tiene nombre. Eres huérfana como tus hermanos. Pero perder a una hija te llena de un dolor tan profundo que no puede explicarse. Y si yo puedo soportarlo, tú también. Anoche hablamos de algo parecido, ¿verdad? La vida es una lucha en la que pase lo que pase, no puedes escapar. ¿Es que eres tan cobarde? ¿Eres tan débil que estás dispuesta a abandonar a tu bebé? Tienes razón. Suponte que no veías mis medicinas y no supieras que las tengo. ¿Qué hubiera pasado? ¿De dónde saco las fuerzas para verte irte sin morirme? No digas eso, por favor, abuela. No puedo, no. Si no me mata el cáncer, muero de todas formas, claro. Por el amor de Dios, ¿por qué dices eso? Por favor, abuela, no seas así. Que yo no me entere que sigues con esas ideas, ¿me oíste? Tu vida no te pertenece solo a ti. ¿Qué hay de tus hermanos? De Shahin, de Eye y de tu hijo, que es lo más importante. ¿Quién los cuidará cuando yo no esté? Cierto. Pero por favor, perdóname, abuela, por favor. Lo siento mucho. ¿Qué voy a hacer sin ti, abuela? Seguir adelante. Seguir luchando. Aunque llegue el punto en que te duela respirar, hay que seguir luchando. ¿Te quedó claro? Prométeme que no volverás a hacerlo, promételo. ¡Que me lo prometas! Sí, sí. Lo prometo. Mira, 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 ya viene el avión. Sí, el avión. Abre la boquita, a ver, a ver. ¡Uhh! ¡Ay, qué lindo! Te sienta bien. ¿Qué? El bebé, vas a ser una buena madre. Quizás un día de estos. Pero antes faltan algunas cosas y algunos tienen que madurar. Todavía somos unos mocosos. Mensaje recibido, señorita. Algunos más que otros. Voy a hacer más té. ¿Me puede servir? Toma, carga el bebé. ¿Qué voy a hacer con el bebé? ¿Cómo lo voy a cargar yo? ¿Estás loca? No lo sé cargar. Aprende. Si el niño empieza a llorar es por tu culpa. Qué descaro. Ahora vuelvo. Que no llore. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué haces tú? No te burles, Saraz. Por favor, no. Si te sienta bien. Claro que me sienta bien. Prácticamente soy su tío. Nada de prácticamente, eres su tío. Cierto, es verdad. ¡Guapo! Con el tío no llora. No me va a mojar, ¿no? Es posible. ¿Es en serio? Te puedo preguntar una cosa. Marbe siempre me tira indirecta si espera que le dé el anillo. ¿Me puedes dar algún consejo romántico? ¿Seguro que soy el más indicado? Quizás no sea buena idea. ¿No es verdad, Jan? Como tu papá ya consiguió un hijo, cree que ya no necesita ser romántico. Atácame, vamos, atácame. ¿Y qué es mentira? Cuando sales a comprar en el mercado, ¿qué buscas, flores para tu chica? ¿O unos pañales grandotes para este muchacho? No me des ideas, ya se me ocurrirá algo. ¡Ey! ¿De qué tanto cuchichean ustedes dos? Trabalme. Mmm, ni siquiera pueden acordar una mentira. Mejor, dame al niño. Sale una orden de niño gigantesco. Te rescato para que no seas como estos dos. Por Dios, qué palabras tan injustas. ¿Qué tenemos de malo? Que no tienen. Si tiene un tío fenomenal y un papá espectacular, ¿qué más quiere? ¿Sigues con hambre? Sí, quiero más sopa. ¿No deberíamos venir por separado? ¿Por qué, mi amor? ¿Tienes miedo de que nos vean? No pienso soltarte la mano en todo el día, menos si vas al baño. ¡Ah! Sí, Damed, aquí estás. Te buscaba. Por favor, ¿puedes sacar fotocopias de estos documentos? Sí, señora. Por las dos caras. Ambre, por favor, estamos en la empresa, pareces un adolescente. ¿Pero qué tiene que ver la empresa? ¿Y qué más da si parecemos adolescentes? Estamos enamorados, que se entere todo el mundo. Sí, pero aquí venimos a trabajar. ¿Sí? ¿Dos copias de cada documento? Sí, sí, sí. También por las dos caras. ¿Puedes dejármelas en mi escritorio? Ahora mismo lo hago. Bueno, gracias. Ay, pero qué amable, señora Ahmed. Se va a morir de tanta amabilidad. Ya basta, ¿sí? Quizás no de amabilidad. Pero sí por ese veneno que es tu belleza, Ferda. ¿Quieres café? ¿Qué número era? ¿Qué están haciendo? Tomados de la mano en los pasillos de la empresa. ¿Es que no han pasado ya suficientes vergüenzas? ¿Qué tiene eso de malo? Amor. Esto es amor. ¿Por qué hay que avergonzarse? ¿Verdad, Ferda? ¿Amor? ¿Qué maldad están tramando ahora? No estamos tramando nada, Aishan. Tu papá está... No, estamos... ¿Estamos qué? ¿Qué es lo que están tramando? Estamos tramando nuestro amor. ¿Amor? No, es en serio, de verdad. Seguro que todo esto es mentira, ¿verdad? No entiendo la pregunta. No tengo corazón. No. No tienes. De ser así no jugarías con los sentimientos de la gente. Disculpa, ¿por qué dices que juego con los sentimientos? Cuando se trata de amor, yo siempre lo respeto, ¿bien? Tú eres el mejor ejemplo. Respeté tu relación con... Jugaste con mis sentimientos. Ya lo sé todo. Lo escuché. ¿Cómo metes tus garras en todo? ¿Cómo chantajeaste a Aras para que se case conmigo? ¿Aras te dijo eso? No. Fuiste tú. Los escuché en la oficina. ¿Te parecía que eso era apoyarme? ¿Pensaste que así ganarías mi amor, amenazando a la gente para que esté conmigo? Eh, no lo veas como una amenaza. Soy un padre preocupado que solo quiere proteger a su hija. Míralo más bien como una advertencia, por tu felicidad. ¿Qué padre? ¿Qué felicidad? ¿Es que acaso alguien puede ser feliz cuando tú estás cerca? Lo arruinaste todo. Arruinaste toda mi relación. Aras... Aras... Aras me pidió matrimonio. ¿Se imaginan lo feliz que eso me hizo? Más feliz que nunca. Pero luego me enteró de que tú lo amenazaste y se me partió el alma. Por eso... Es que lo único que haces con la felicidad... Es arruinarla. Y nada más. Y encima te las arreglas para cobrar con sangre ese momento de felicidad. Aishan, calma por favor. Yo ya te lo advertí. Cierto, lo sé. Lo hiciste y yo no te escuché, lo sé. Porque no tenía idea de lo que este hombre era capaz. Pero por lo visto nunca va a dejar de sorprenderme con su crueldad. Hija, sé que harás de ama. ¡Basta! En serio, ya basta. No me vuelvas a llamar hija. Tú no mereces ni esto de respeto. Ya no como padre, sino como ser humano. No te importó jugar con mis sentimientos para tu propio beneficio. ¿Crees que te llamaría padre y estaría a tu lado con esto? ¿Manipulándome con tus juegos? Ok. No, es en serio, de verdad. Basta. Escucha, porque parece que te mueres por oírlo. ¿Ya estás contento, papá? ¿Estás satisfecho, papá? ¿Ya estás feliz? ¿Era eso? Desearía jamás haber nacido en este mundo como tu hija. No solo es odio lo que siento por ti, ¿sabes? Me das vergüenza. Primera y última vez que te llamo, papá. No vas a volver a escucharlo mientras viva. Aishan. ¿Estás bien? No. ¿Quieres un poco de agua? Dios. No le hagas caso a nada de lo que dijo. Mis hijas son así, igual de crueles. No te preocupes. Hablaré con ella. No, ya no hace falta. Esto no funciona. Da igual. Tendré que resignarme a morir sin ver el amor de mi hija. Sin que me llame papá. Así será. Dale tiempo. Cuando llegue el momento, te lo dirá. Paciencia. Buenos días. ¿Está Aishan? Justo acaba de salir. Ah. Ferda. Tenemos que hablar. Está bien, vamos. ¿Me puedes avisar cuando regrese Aishan? Sí, señora Ferda. Perdón, Aishan. ¿Qué órdenes te dio Ferda? Señora Perian, que le avise cuando regrese Aishan. Sí, pero Aishan no está aquí para ser tu secretaria. Esta empresa no es un sitio para satisfacer tu ego dando órdenes. Arregla tus problemas por tu propia cuenta. Te recuerdo que soy accionista de esta compañía. Mis acciones pagan los sueldos de los empleados. Entonces, si me gusta dar órdenes, nadie tiene derecho a recriminarme nada. Esto no se maneja como una peluquería Ferda. Por favor. Aquí, eh, aquí cada empleado tiene un trabajo que hacer y debe hacerlo. Además, no eres la dueña de la compañía. Recuerda que solo eres una socia. Así que, si quieres ser de utilidad, lo discutimos en mi oficina. Eh, no puedes ir por ahí sin sentido. ¿Sin sentido? ¿Sabes qué? ¿Y si te ponemos una oficinita? Te podrías encargar de los empleados, de sus peinados, para que estén arreglados, lavado, corto y secado, lo que tú quieras. Señora Perian. Perian, ¿puedes esperar un poco, por favor? Qué ganas tenías de darle el gusto a mi costa. Eh, cada uno hace lo que mejor sabe hacer. ¿Crees que salió bien? Sí, de maravilla. No se dio cuenta. ¿Cuánto creciste desde ayer, eh? ¿No quieres que vea? Solo estuviste lejos un día. ¿Tanto lo extrañabas? Para mí fue una eternidad. Lo eché de menos. Él también te extrañó. Y mucho. Solo se tranquilizó cuando te escuchó. Yo solo fui incapaz de conseguir que se quedara tranquilo. Es que nunca habíamos estado tanto tiempo lejos. Bueno, esta fue la primera vez. Bebé, no te preocupes. Nunca te voy a dejar. Nunca nos separaremos, ¿está bien? Menos los días que pases con tu papá. Aparte de eso, siempre juntos. No te preocupes. Duru, está bien. ¿Qué está bien? No te preocupes. No voy a hacer que te separes nunca de Yan. ¿De acuerdo? Digo, ya me di cuenta anoche que puede estar conmigo, pero en esta etapa necesita estar con su madre. La verdad, tengo que pedirte disculpas por todo lo que te dije. Con lo de la custodia y todo eso. Lo siento. Da igual. Todo eso quedó en el pasado, como todo lo demás. Puedes ver a Yan siempre que quieras. No pienso alejarlo de ti porque te cases. No le haré eso a mi hijo. Gracias. Mejor nos vamos. ¿Me puedes traer sus cosas, por favor? Está bien, ya vengo. Le di otra dosis en la mañana, pero en la noche entré en pánico. ¿Y eso por qué? ¿Qué esperabas que pasara? No sé, me dio un ataque de pánico. Tranquila. Tienes que estar a su lado en todo momento. Cada vez que puedas, dale una dosis en cada comida. Va a morir en tus brazos, Ferda. Ya estabas preparada. Eso pensaba, pero al desmayarse frente a mí, me asusté porque no me esperaba que el efecto fuera tan repentino. Te estoy siendo sincera con todo lo que está pasando. Hay tantas cosas en la vida para las que no estamos preparados. ¿Por qué? ¿Sucedió algo? No pasa nada. ¿Es algo de la enfermedad? ¿Te está doliendo? Vamos a la clínica. No, hija, no. No es nada de eso. ¿Y entonces qué es? Duru. Anoche por poco se suicida. ¿Por qué la dejó Aras? Por desgracia. Toco madera que eso no pase. Y Marve encaprichada con ese otro bueno para nada. Es un milagro que no les pase nada. ¿Y cómo sigue Duru? Está mejor recupero un poco de compostura, pero me aterra que se le ocurran esas cosas. Me centré tanto en lo mío. No me esperaba algo así. No te puedes culpar por esto. ¿Qué podías haber hecho? Duru ya no es una niña pequeña. ¿Cómo te enteraste de qué pasó? Porque escribió una carta de despedida, pero por suerte encontró mis medicinas del cáncer. No, ¿entonces ya se enteró? Y menos mal que se enteró. Si no... De verdad no lo quiero ni imaginar. Nunca debí prohibirle estar con Aras. No debí meterme. ¿Quién me manda a interferir? Ahora ya estarían casados y yo los hubiera visto felices. Como sea, lo que quiero es que Duru sea feliz. Es lo más importante. Todo lo bueno tiene que terminar, ¿no? Aún falta mi lista de cosas pendientes. ¿Por qué solo tienes una cosa pendiente? Es mi lista, yo decido lo que quiera. Además, es lo que más quiero en toda la vida. Por eso es solo una cosa. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Creo que ya lo adiviné. La única cosa pendiente que tienes en tu lista es ignorar que Duru y Aras vuelvan juntos, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? Claro que quiero que ellos hagan las paces y sean felices juntos, pero... eso no tiene nada que ver con nosotras. Esto es algo... que quiero lograr, pero no lo que más deseo. Bueno, muy bien. Si quieres que Duru esté con Aras, yo me puedo encargar de eso. Casualmente, tengo que hablar con Aishan. No te preocupes. No creo que eso vaya a durar mucho más. Yo arreglaré tu problema. ¿Sí? ¿Pero qué escribiste? ¿Qué hay en esa lista? Me muero por saberlo. Lo sabrás pronto. ¡Me vas a matar de curiosidad! Calma, dije que pronto lo sabrás. Ten paciencia. Por ahora, tienes que centrarte en tu trabajo. Mientras Ahmed Karada continúe con vida, esa lista es lo de menos. Yo vengo mañana a buscar los análisis. Ok. Ah, antes de que me olvide, me ibas a dar las fotos. Oh, cierto. ¿Cuántas necesitas? Son seis. Las seis que me saqué, aquí tienes. Muy bien, eso debería ser todo. ¿Ya pensaste la fecha? No, ¿y tú? Yo tampoco. Veremos cuándo tienen disponible y ese día nos casamos. Ok. También tenemos que ir con dos testigos ese día. El mío va a ser F. ¿Y el tuyo? No lo sé, supongo que puede ser Marbe. Muy bien. Si quieres, ¿tomamos un café? Claro. Hola, señor Tugay. Acaban de salir del hospital. Le sigo. Muy bien. Se lo comentaré al jefe. Adiós. Jefe. Le tengo noticias. De Aras y Aishan. Siguen con los planes de boda. Dile al chico que deje de seguirles. ¿Seguro? Ya no les vamos a seguir. Les dejaremos en paz y que ellos hagan lo que les dé la gana. Jefe, ¿se siente bien? No sé qué me pasa. Estoy sudando como un cerdo. Llevo así dos días. Con el dolor en el pecho. Y de repente se va. Ah. Jefe, ¿por qué no visita a un médico? No, no necesito médicos. Es estrés. Se me pasará. Solo quiero ver feliz a Aishan. Así estaré bien. Sí. ¿Y qué hacemos con Efe? No te le puedes acercar. Ferda me hizo prometerlo. Como usted diga, señor. Dime, Tugay. ¿Qué opinas del nuevo Ahmed Karada? Mucho más tranquilo. Hasta elegante. ¿Ah? Me estoy haciendo viejo. Claro que no, jefe. No, no, es así. No lo sé. No sé si es por felicidad o es por amor, pero ahora le tengo miedo a la muerte, ¿me entiendes? Tengo miedo a morir y no poder disfrutar de mi vida con mi familia. Da igual, no hagas caso, no te distraigas. Sí, señor. No. 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 No.